Música Si un actuar es Chihuahua en mi tierra Música Si un actuar es Chihuahua te amo Te quiero en mi vida y eso tú lo sabes Este año y grito tu nombre Con todo mi orgullo siempre descansaré Que te huiriste y que solo me siento Cuando estoy tan lejos de ti y tus lugares Si un actuar es Chihuahua te amo Te quiero en mi vida y eso tú lo sabes Este año y grito tu nombre Con todo mi orgullo siempre descansaré Y así me pierdo la vida Gritando de amor Música Si un actuar es Chihuahua te amo Te quiero en mi vida y eso tú lo sabes Te quiero en mi vida y eso tú lo sabes Con todo mi orgullo siempre te encantaré Qué difícil y que solo me siento Yo no estoy tan lejos de ti y tus lugares Lleva a flores y cuando esperamos Me llevo en mi ciudad y esto tú lo sabes Que este año invito a tu comer Con todo mi orgullo siempre te encantaré Y así te quiero la vida Gritando mi amor ¡Arriba Juárez!